La verdad es que venimos trabajando semana a semana, de manera tan ordenada, de menos a más. Vamos subiendo cargas cada día y las dos últimas semanas del campeonato pensamos trabajar tácticamente para mejorar mucha exposición. Hugo Molina tiene que ser como rumbo a la gloria. No tiene todo el equipo técnico, no tiene todo el personal, pero hacemos lo mejor. Así tiene que ser un equipo de fútbol. Son 11 contra 11 en la cancha y deben de demostrar para que así los escábalos estén viendo. Así es, la verdad que no tan solo es trabajo colectivo, sino cada uno que trabaja individualmente, también teniendo fe en Dios y creyendo que todo va a salir bien. Darían, ¿cuántos años ya en el fútbol ecuatoriano? Ya tengo en el fútbol ecuatoriano unos 6 años jugando fútbol ecuatoriano. Desde las inferiores de Mele, empieza mi traspaso de juego y la última temporada la jugué en Ebre. ¿Cuál es su objetivo? ¿Llegar hasta dónde en el fútbol? La verdad es que mi objetivo es llegar al fútbol de élite, no tan solo apuntar a primera división ecuatoriana, sino llegar al fútbol europeo, jugar en la Premier League. ¿Por qué no vestir la camisa de mi selección? Oiga, posiblemente usted represente un equipo que está en el grupo número uno, donde está el bicampeón de Guayas, que es Atlético San Borondón. Ya lo ha visto, cómo jugarlo, que hay más de propósito. Esto es cuando los equipos chicos juegan contra Barcelona, esa semana se inspiran. ¿Cómo está Hugo Molina para eso? Hugo Molina se está preparando para ese partido y la verdad yo creo que tenemos una pequeña ventaja, ya que a los equipos chicos no se los conoce, pero a los grandes se los ha visto jugar y creo que por ese lado hemos estudiado ciertas partes del juego para saber cómo enfrentarlo. Ok, muy bien. Ese es el objetivo claro que tiene Darían para el fútbol ecuatoriano. Entonces ya conoce los 27 equipos que van a jugar. De cada grupo van a salir cuatro representantes de siete. Yo creo que ahí tiene que estar Hugo Molina apuntando a esos cuatro que van a clasificar. No importa el orden. Claro, no importa el orden. Lo importante es pasar a la siguiente etapa y llegar hasta el sonal. Luego en el sonal pues nos vemos las caras con los demás equipos y a seguir trabajando. Bueno, aprovecha los micrófonos de Rumbo a la Gloria para mandar un saludo a la gente, a su familia, a su barriada. Bueno, deseo a todos que Dios me los bendiga y le mando un saludo a mi familia, a mis hermanos de congregación y sobre todo también a mi pastora que me está viendo. Bueno, ahí estuvo la gente de Hugo Molina, la gente de Hugo Molina.